¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Expresiones Latinas, soy Valeria Gutiérrez, desde el corazón de Sudamérica, Bolivia. Los invito a que nos acompañen en los próximos minutos, porque hoy tendremos un programa imperdible, así que pónganse cómodos. Esto es Expresiones Latinas. Expresiones Dominia Somos la voz de una armérica unida Expresiones Dominia Expresiones Dominia Para deleitar el apetito más exigente, Víctor's Grill Churrasquería, que se especializa en carnes preparadas al estilo argentino. También ofrece una variedad de platos de la gastronomía internacional. Almuerzo diario con 3 segundos a elegir, con bebidas finas para acompañar su comida favorita. Atendemos recepciones y fiestas familiares. Visítenos y sienta la diferencia en calidad y atención al cliente. Ahora vamos a ver los productos que Cerámica Cobo se ofrece al mercado nacional e internacional en pisos y revestimiento. No olvide que estos pisos y revestimientos de calidad podrían estar decorando su hogar. Digistar Music, estudio de grabación profesional. Ahora tus sueños podrán ser realidad. Producción musical, arreglos, instrumentación, pistas originales, videoclips y jingles comerciales. Digistar Music, llámanos ya. Tú eres mi Señor. Ahora con recargas internacionales, Tigo. Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos. La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares. La segunda manera es la electrónica, con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos. Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio. O a través de nuestra página web www.tigo.com.bo. Envía una recarga internacional, Tigo, para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia. Tigo, exprésate. ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡Apariciada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo... ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas. Y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos. Porque al sentirse bien, aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma... ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! Bueno amigos, comenzamos el programa saludando a nuestros amigos del Laboratorio Inti con su producto Mentizan. Mentizan un cuento, lleva más de 70 años en el mercado, ganando prestigio a nivel internacional. Cuando ustedes vengan por Bolivia, recuerden que Mentizan lo encuentran en cada una de las farmacias. Y para ustedes, amigos que nos están viendo en Estados Unidos, recuerden que el producto Mentizan lo pueden adquirir a través de los alimentos. Por otra parte, queremos saludar a nuestros amigos de Mar Financial. Si ustedes quieren sentirse cómodos, seguros y protegidos, visiten Mar Financial y adquieran el seguro para su auto y para su casa. Queridos amigos de Expresiones Latina, estamos acá con Jessica Mutón, la actual Miss Bolivia. Y vamos a conversar con ella de muchos temas. Así que, la bienvenida cordial Jessica, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bueno, contentísima de estar en tu programa y que pueda llegar a toda la gente lo que tenemos acá, ¿no? Y coméntanos un poco, ¿qué estás haciendo hoy por hoy? Bueno, comentarte que ahora en el tema del Miss Bolivia, una experiencia inolvidable. He podido compartir con muchísima gente, así que prácticamente ahora me estoy dedicando a este título para sacar lo mejor que tenemos. ¿Qué has aprendido en todo este tiempo que has estado a través de Promociones Gloria? Me imagino que has tenido muchas vivencias, experiencias, has podido viajar, conocer de cerca estos certámenes. ¿Qué te ha dejado en ti? Es increíble porque gracias a este certamen conozco más de mi tierra, conozco más de mi gente. He tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares de nuestra Bolivia, conocer diferentes culturas que de repente... No es fácil que las conozcas leyendo solamente libros, entonces hace poco fui al curso de cursos de Cochabamba, he ido a Oruro, he estado en Sucre. La verdad que ha sido increíble porque cada vez te enriqueces más y te sentís más orgulloso de ser boliviano. Este programa llega también a más allá de nuestras fronteras, llega a Washington, a la área metropolitana, llega también a los residentes latinos que nos sintonizan en Nueva York. Y bueno, hay mucha gente que ya se está identificando con todo lo que está generando Bolivia. Vamos viendo este material fotográfico, vamos viendo una serie de emociones y sucesos que has tenido en esta trayectoria. ¿Qué se viene de hoy para adelante? Bueno, ahora para adelante se viene lo que es mi preparación para el Miss Universo. Me voy a dedicar por completo, la verdad que quiero ir con todo, me voy a dedicar en el tema cultural. Ya me he empapado, como te digo, en el tema de ir conociendo, estar en contacto con mi cultura, con mucha gente. Hace poco me acaban de enseñar a bailar salla, así que ya estoy invitada también a participar del corso. Así que dedicarme con todo, dedicarme a full para empaparme completamente de lo que es ser Bolivia y hacer la mejor representación en lo que me toque del Miss Universo. Muy bien, seguimos con más de expresiones latinas. Amigos de expresiones latinas a través de Telemundo, quiero presentar a hermosas chicas bolivianas. Ellas son las candidatas en Miss Cochabamba 2012 y a continuación los dejo con esta pasarela que realmente va a dejar a todos deslumbrados. Belleza 100% boliviana. Nena que bien te ves, tú modelando. Nena que bien te ves, cuando caminas. Nena que bien te ves, sex y bailando. Nena que bien te ves, súbeme a ver la linda. Nena que bien te ves, cuando al pasando. Nena que bien te ves, que nena es a la esquina. Nena que bien te ves, va provocando. Nena que bien te ves. Te explico de la nena, tu color si toca en el amor. Nena que bien te ves. Baila matándose la raya. Ella no falló un domingo a nadie, por ahí anda bronceando Hoy vi su cuerpo de sirena, copiando solo en la arena Con sus ojos y abrociándose En nuestra despedida A su lado viene llevando a los grupos bolivianos apoyando Porque yo mismo se puso a entender Que buena tú estás Que buena tú estás Mami puta, very nice Very, very, very nice Que bueno tú estás Que bueno tú estás Mami puta, very nice Very, very, very nice No se pierda en el programa Expresiones Latinas los sábados a las 6 de punto por Telemundo, Washington Que lo digo mami, tú estás muerto Que lo le digo mami, tú estás muerto Victor's Grill Churrasquería Que se especializa en carnes preparadas al estilo argentino También ofrece una variedad de platos de la gastronomía internacional Almuerzo diario con 3 segundos a elegir Con bebidas finas para acompañar su comida favorita Atendemos recepciones y fiestas familiares Visítenos y sienta la diferencia en calidad y atención al cliente Ahora con recargas internacionales Tigo Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares La segunda manera es la electrónica con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio O a través de nuestra página web www.tigo.com.bo Envía una recarga internacional Tigo Para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia Tigo, exprésate A qué huele el jugo de naranja A desayuno A qué huele el domingo A parqueada con la familia A qué huele el sábado por la noche A los amigos Y un abrazo A tu cariño La vida también retrata momentos en aromas Y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos Porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío Tiene el aroma A mentisar Mentisar un cuento Continuamos con más Esto es Expresiones Latinas Queremos agradecer a Víctor's Grill Donde tú encuentras deliciosas carnes a la parrilla Ambientes sensacionales y atención de primera Y por otra parte queremos agradecer por el apoyo que nos brinda la telefónica más grande de Bolivia Te hablamos de Tigo Sorprende a tu familia, a tus amigos aquí en Bolivia A través de las recargas internacionales Toda la información la encuentras en pie de pantalla Ahí encontrarás todo lo que tú necesitas para mantenerte en contacto con tus familiares aquí en Bolivia Y ahora nos vamos a ver las siguientes notas en Expresiones Latinas Queridos amigos de Expresiones Bolivia Nos encontramos en La Paz Y estamos acá visitando algo que realmente me ha dejado con la boca abierta textualmente Y estamos acá hablando de tecnología alta, Tecnodent, Laser Cosmetic Y vamos a conversar con Javier y vamos a conversar con Guillermo Ausa Quienes están a la cabeza de esta gran empresa Y les voy a contar de que ya venir al dentista no es un calvario, no es algo tétrico Es algo hermoso porque estamos apreciando que tiene unas instalaciones realmente espectaculares Guillermo Javier, es así, bueno, hemos hecho todo lo posible para darle al público boliviano Todo el confort que puede encontrar tanto en Europa como en Estados Unidos Son las instalaciones que están pensadas en el paciente Que es para que se sienta cómodo, para que venga al dentista con toda la alegría del mundo Sin tener que pensar en dolor, sin tener que pensar en que se va a sentir incómodo Entonces queremos que justamente sea eso, de que venga contento al dentista Estamos apreciando estos ambientes, realmente han pensado en todo En que los niños tengan un confort, una sala de esparcimiento Han pensado en los diferentes boxes y sus presentaciones En el quirófano, en la sala de recuperación del cliente Realmente es una idea que han sabido plasmarla a través de una propuesta diferente, original diría yo Hablemos también Javier de la tecnología con la que ustedes tienen Bien, nosotros tenemos tecnología que hoy en día se está usando tanto en Europa como en Estados Unidos Tenemos equipos de punta con los cuales estamos trabajando ya ahora alrededor de unos 10 años Tenemos equipos de láser tanto para cirugías, al mismo tiempo como para tratamientos de caries Es para tratamientos tanto para niños como de adultos El mismo es sin dolor, no hay necesidad muchas veces de estar esperando un determinado tiempo Para un tratamiento que muchas veces es prolongado con una turbina Muchas veces se hace mucho más rápido con un láser Al mismo tiempo que el mismo no produce dolor No hay necesidad de estar poniendo anestesias en muchos de los casos Luego también tenemos el CEREC que trabajamos con una tecnología 3D El cual reconstruye totalmente cualquier pieza dentaria La cual tenga que ser estéticamente vista, se puede decir, por el mismo paciente Para que el mismo esté contento después del mismo tratamiento Ese tratamiento se lo efectúa, como ya les había mencionado Se hace una toma de una impresión óptica Se trabaja en 3D en la computadora Y luego todo ese trabajo se pasa a un robot Tenemos un bloque de porcelana que contiene el color del paciente Y este mismo es trabajado por el robot En cuestión de unos 8 o 10 minutos el trabajo está terminado Y este luego es adherido sobre la superficie dentaria del paciente Muy bien, impresionante entonces Estos equipos robotizados que presenta Me llamó mucho la atención también el quirófano de alta tecnología Y que viene con una esterilización Y la digitalización de todo lo que son las imágenes radiológicas Realmente están ustedes con tecnología de punta La gente que nos está viendo en este momento Que ustedes saben que a veces los tratamientos dentales en Estados Unidos Son bastante costosos Tienen la opción de tener ahora profesionales de primer nivel Con contacto